El Evangelio de Juan 1 del 43 al 51 La ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encontró a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas El Jesús de Nazaret, el hijo de José Natanael le preguntó ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael Jesús le respondió Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Natanael le respondió Maestro, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús continuó Porque te dije, te vi debajo de la higuera Crees, verás cosas más grandes todavía Y agregó Les aseguro que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al igual que el día de ayer El evangelio nos está hablando de llamados De vocaciones Y no nos referimos solamente a lo religioso y a lo sacerdotal Sino el llamado que nos hace el Señor a seguirlo A decidirnos por él A ir detrás de él Al igual que la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista Que lo seguían También la respuesta para Natanael es Ven y lo verás No hay otra manera de seguir al Señor Que abriendo nuestro corazón a él No hay otra manera de encontrarnos con él Que abriéndole la puerta de nuestro corazón Y viviendo con él Ayer veíamos a dos discípulos Que siguieron a Jesús Que fueron y vieron donde él vivía Hoy encontramos a un discípulo que lo sigue Pero también a otro que viene buscando al Señor Pero que tiene prejuicios Y realmente lo está buscando Y está encontrando criterios de discernimiento Por eso dice ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Pero aquí es donde hay una respuesta de Jesús Y es Este es un verdadero israelita Un hombre sin doblez Yo te vi antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera Probablemente nos preguntemos ¿De dónde nos conoce el Señor? ¿O qué piensa acerca de nosotros? Pero la realidad de esto Es que Jesús Dios Nos conocen desde toda la eternidad Desde antes de nacer Ellos conocen nuestra historia Nuestra realidad Ellos conocen también nuestros dolores Y nos conocen más profundamente Que nosotros mismos Por eso El encontrarnos con el Señor A través de nuestra oración personal A través de los sacramentos Es la gracia que el Señor Verdaderamente nos concede Para poder ir sanando nuestro interior Ir liberándonos Y realmente ir transformando Nuestra vida Así como Natanael Que simplemente bastó una palabra Para comprender que Jesús Verdaderamente lo conocía Y era el Hijo de Dios Así también nosotros Necesitamos abrir nuestro corazón Para ver todavía cosas mayores Jesús le dice Verás cosas más grandes todavía Verás el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre En cada Eucaristía Podemos ver el cielo abierto Y la gloria de Dios manifestada A través de este santísimo sacramento Del altar Con cada una de nuestras oraciones En nuestro cuarto En nuestro lugar de oración Se abren los cielos Y el Señor verdaderamente Escucha nuestra oración Y responde también Con las gracias que necesitamos Para seguir adelante Con nuestra vida Por eso querido hermano Te invito a que oremos Padre bueno Padre amado Hoy te alabamos Y te bendecimos Por aquellas personas Que son como Felipe Que han escuchado La voz de Dios Que les dice Sígueme Y que lo han seguido Desde el primer momento Sin reparo Sin dificultad Señor te damos gracias Por esos felipes Que nos han llevado hasta ti Que nos han enseñado También la palabra Y tu presencia Señor Hoy queremos entregarte Nuestros prejuicios Y nuestras preocupaciones Al igual que como lo hizo Natanael Señor Tú me conoces Desde antes de nacer Tú conoces Mis dolores Mis dificultades Por eso hoy me presento Delante de ti Tal como soy Te alabo Y te bendigo Y te doy gracias Por llamarme A estar contigo Te glorifico Señor Te exalto Y te pido Señor Que me concedas La gracia De una conversión profunda Que pueda alabarte Que pueda bendecirte Que pueda exaltarte Señor A ti la gloria A ti el honor A ti el poder Y la alabanza Por los siglos de los siglos Que tu bendición Señor Me acompañe Hoy y siempre En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Les recuerdo El próximo domingo Vamos a tener La reflexión Sobre las lecturas De la liturgia De ese domingo Alimentándonos Con la palabra A partir de las 11 de la mañana Tendremos la jornada Presencial Solo presencial En el Centro de Espiritualidad El sábado 14 Desde las 9.30 de la mañana Aproximadamente Hasta las 17 horas Después El domingo 15 Tendremos la jornada En la parroquia San Roque Que trataremos que sea También de manera virtual Y el lunes 16 Tendremos la misa Por enfermos Y afligidos Seguimos unidos En oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!